Mujer Me encontré ahorita a gente que está también aquí caminando, están desesperados, dice que es un accidente, en efecto, que va a tardar entre dos y tres horas en despejar el área, al parecer es una pipa volteada, esperemos que no sea una pipa de combustible, ¿no? A ver, ahorita les mantengo informados. ¿Qué pasó hoy? Las ranas. ¿Qué pasaría, eh? No sabe. Por favor. Las ranas. Ay, no sé cómo se dice cuando las ranas hacen el ruido que hacen con los jugadores. No me acuerdo. 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 Gracias por ver el video.